Estamos a punto de volver a nuestra casa grande, estamos en un 90% ya de culminación de obra de maternidad y neonatología. Después vamos a pasar a quirófanos, tenemos tres quirófanos que refaccionan, más uno, serían cuatro quirófanos que vamos a contar en el hospital regional y uno de ellos vamos a reacondicionar, refaccionar exclusivamente para poder utilizar el arco en C que habíamos recibido semanas atrás, que sería utilizado este equipamiento para realizar cirugías complejas, de fractura, fractura de cadera o poner un clavo en lo medular, todos esos tipos de cirugías nosotros no podíamos realizar aquí porque no teníamos este equipo y teníamos que mandar a Coronel Oviedo o Asunción, Hospital del Trauma, Itagua o otro hospital grande que cuenta con este equipo. Entonces hoy en día estamos bastante contentos y orgullosos de cómo va mejorando el hospital en pos de la ciudadanía, porque el usuario es el que va a disfrutar, entre comillas, nadie viene a disfrutar del hospital, o sea que va a sentirse más cómodo, en un lugar más limpio, nuevo, que no va a tener más la gotera, que se cae el revoque, cosas del hospital viejo que teníamos anteriormente, que hoy en día esto se va a sustanar al 100%, y nos quedaría nada más ya la urgencia. Sí, sí, es la tarea pendiente, el último ya sería urgencia, doctor. Urgencia, nosotros ya hemos solicitado con el director regional la repacción de la urgencia respiratoria, todo este sector que está aquí en la entrada del hospital, donde es la parte que más se dañó y se utilizó durante la pandemia, y es la parte que quedaría pendiente. Nosotros ya hemos solicitado, hicimos, ya le pidió al ministerio de la refacción, estamos en espera de una buena respuesta, una buena respuesta favorable. Bueno, ahora, ¿cómo quedaría esta en la sala de maternidad y neonato también, doctor, atendiendo? Bueno, bueno, que anteriormente ya quienes conocemos sabemos cómo es, ¿verdad? Pero ahora estaría totalmente renovado, doctor. Al 100%, no sé si en uno de estos días pueden pasar a mirar. Va a quedar como un sanatorio privado, por la calidad de materiales, por la disposición de salas, por las adecuaciones que hicimos y por la mejora que estamos incorporando ahí adentro. Exactamente, doctor. Y ahora viendo urgencia, ¿verdad? Porque le traslado también y seguramente está el conocimiento, ¿verdad? Cantidad y cantidad de denuncias de la gente de las condiciones en que se encuentra urgencia actualmente y el baño también, director. El baño, sí. Cuando hablamos nosotros de refacciones, las refacciones son al 100%. Piso, pared, parte eléctrica, aire acondicionado, las luces, techo, pintura y baños. Baños completamente, se sacan todos los que son los inodoros, lavatorios, duchas, canillas, grifos, desagüe, conexión a cloaca para que eso quede nuevo, ¿verdad? Y sí, no vamos a negar que la urgencia ya tiene, como te dije, sus embates, ¿verdad? De esta batalla, que pasaron muchos pacientes en el acuro, las camillas fueron echando los revoques, rompiendo puertas, después los familiares muchos nos rompieron los vidrios, colocamos vidrios, rompían de nuevo. O sea que fue un tira y afloje bastante estresante en el peor momento de la pandemia. Ahora, ahí quedó la urgencia como uno de los lugares más, podríamos decir, dañados de nuestro hospital. Y ya, como te dije, se hicieron ya los trámites correspondientes. Gracias por ver el video.